Música 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 Como se extrañan las noches sin estrellas Como se extrañan las mañanas bellas No estar contigo por Dios que me hace daño Te extraño cuando camino, cuando lloro, cuando río Cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío Porque te siento cuando muy lindo Amor Te extraño cuando la aurora amanece Cuando me siento que me estremeces Y estar contigo por Dios que me hace tanto Te extraño cuando la aurora amanece Cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío Yo estoy muriendo amor Porque te extraño Te extraño cuando la aurora, en la mañana amanece Cuando te siento y me estremeces Te estoy muriendo amor Porque te extraño Te extraño como los árboles se extrañan en el otoño En esas tardes no consigo el sueño Cuando detengo mi amor Como te extraño como los árboles se extrañan en el otoño Como te extraño como los árboles se extrañan en el otoño Y estar contigo por Dios que me hace mucho frío Yo estoy muriendo amor Estoy muriendo amor Porque te extraño Porque te extraño Cuando te extraño cuando la aurora amanece Cuando te extraño cuando la aurora amanece Cuando contigo hace mucho frío Ya estoy muriendo, pero te extraño Te extraño Te extraño Te extraño